Vamos a abrir este programa especial Y vamos a abrirlo bonito porque la banda viene a bailar Vamos a hacerlo de una manera bonita y linda Y yo quiero que toda la banda disfrute Saludamos, sí señor Hoy a todos aquellos que hoy vinieron Y quieren pasar una noche maravillosa Nomás nos voy a pedir una cosa Estéreo, no va a estar con nosotros mi canalito Un saludo especial, sí señor Les voy a pedir una cosa nada más Bailen, disfruten No quiero ver peleas No quiero ver, el baile está bonito De verdad que disfrútenlos Disfruten estos eventos que son tan lindos Y tan hermosos Vamos a hacer música, usted baila Yo chambeo A partir de su momento comienzan las rolas nuevas Vamos a estrenar Cada una de las canciones que toque yo Va a ser un estreno nuevo Poquito, poquito humo Otra se va a dejar el chapo Vamos a bailar la primera rola Como les iba yo diciendo Cada una de las rolas que voy a chambear al dedo hoy Son estrenos Es la primera vez que las va a escuchar Vamos a iniciar así Mira Como dice la banda Chaca, 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 chaca Así se hace Así se hace Así se hace Que se escuche bonito, mira No como la semana pasada Dale sabor, dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor Chula cumbia Ahora 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 Oye Juanito Dice, no se asusten, paren De bailar, la mejor canción acaba de llegar Venga en solidaridad que estamos Como siempre te vamos a apoyar El mero mero Esa Peñita, Anita, Lupita Magui, Pompeya Marcos, Humberto, Scrappy, Morro, Miguel Este pasito Faraónico, Latino, Mayín Va a ser Memo Mix Y el Kitana Cuando nosotros en la casa, mira Vamos a bailar Vamos a bailar Apaguen la luz los que a ningún perro ladra Es en Chagua, bendita Que llegó la banda más maldita Esos padrotes, los famosos Cholos del Rock 1-600-152 La gran familia 2-2-2 Buena familia mexicana está presente, mira Corjito Rupa, toda la perra, mira Vamos a bailar Baila bonito, mira Baila bonito, mira Un arroz, un capullo Estamos ya sonidos de corazón Somos un orgullo Eventos sonidos Aquí estamos en todo Nueva York La fama de Nueva York Domingo Cerebro Charly Ruiz Vamos a ver La fama de Nueva York Esta noche para la banda de San José Laguna Charly Ruiz Esta noche para el sol Ruiz El famosísimo Villano Junior Super Latino Intergrado de Charly Los que faltaron Vamos a bailar Mira Char, Char, Char Char, Char Char, Char Char, Char Esos no somos pandillas Ni mucho menos organización Somos los más Los más mamasotas Aquí estamos Se nos vamos a representar Para Esa bebecita Araceli Para la banda de Brisco con Érico Venga pa' la China Venga pa' la China Venga pa' la China Venga pa' la China Las patitas Le duele a quien la duele Contigo Jorge Rumba Toda la vida Jorge Rumba La audición Todos los chalos de Ronda Todos los chalos de Ronda Póngale el sabor Una cumbia rara Rara, rara, rara Tiense, me gusta la droga Me gusta el sexo Me fascina Como siempre La cazuela es del sabor Aquí estamos Hasta tu cabina Tío Dígana, no chino Uli, sin paidad Solar Spooky Gringo Ese Torres Estorando A Mr. Che Que es el famoso Mickey Boy Me presentes Canciones, abrazos Puro inacantable Puro inacantable Puro inacantable Chaca, 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 chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Peca, maravillaca Esa es Rafita Esa Kelly Esa hermosa Max Brooklyn, Nueva York Hoy contigo Jorjito Rumba y bro Chaca, 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 chaca Chaca, chaca, chaca Dicen que viva la cumbia Que viva la danza Somos la cuadra Y que tranza Esa es Dick Baby Leo Gustavo J La madrina para Luis Aldo Yona Biggie Hey Tío Piqui Chapulito de la vida Contigo Jorjito Rumba Y los que faltaron El famoso Johnny Boy 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 Esa es agua y toda la cuatro Gracias Mira Vale a confiar Dice Virgencita Guayalupe Que está en las alturas Virgen de Tepeyac Cuida Jorjito Rumba Como siempre lo voy a apoyar En todas sus locuras Reyes y las reinas del sabor Twister, daddy, rapero, pollo, mago Ese pinche Freddy Chobi, Jimmy, Belusa, moradita Y ese lado Laquita, Fonse, Vici, Lessi Chiquita Toda la manita doble R Saludos para Monse, Cortés Represente Dale Monse Dale Monse Un saludo el perrón dice Que se escuche de toda la nación Meli De todo corazón Venga para Meli Venga para Meli Hoy es su cumpleaños Javi, ven, derrumbaros al corazón Gracias Toda la vida Sonido Nueva Rumba Una mancha platicando Comenzó a mí y les dije He de morir Pero con el tiempo voy a sobrevivir Lo más respetado Aquí estamos Todo el barrio de la Rocha Estamos aquí Bet Parkway Todo el barrio de Brooklyn Ángel, Simba, Chiqui, Scam Baja de Spider, Azteca, Suki, Shaggy Shocker, Baily, Monser, Loca Ese cholito, Neno, Chico, Diablo Chino, Loco, Oso, Virus Ese chocle, Chama, Cocina, Loa, Silencio Peñón, El Juki Vanessa, Salpachino, El Sur, Capetero Palcubia, San Ramón Checo, 45 y la 4 como siempre Esriotas del éxito Presente con nosotros Mirá Y los chalos de bro Y los chalos de bro Dice ya venimos Ya llegamos Aquí estamos contigo Esta noche van a Y la Cazabla es el sabor Venga, Cazabla, para Giovanni Acá Es de los dos batillas Nando Este torre hecho Espirito Chiquito Solar Vicky Boy Chino Uli Y los que pasaron contigo Jorjito Rumba Venga, Salud Especial Dice Subimos como Loco Y nunca bajamos Como siempre aquí estamos En tu camino Nos reportamos Jorjito Rumba Venga, Cazabla Este famoso Peñata El maldito furcio Esa princesa Jocelyn La famosa cariñosa Peñata 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 Y la simpática Valdés Que está con nosotros Saludos especiales Para la Tania de Nueva York Que está con nosotros De parte de la amiga Luzma Nos abordamos el día Dice para toda la banda Chola La racha Y gracias Que está con nosotros La mugre Toda la perra Vida Gracias ¿Cuánta Charly Ruiz? Charly Ruiz Deja mandar los saludos Uno y uno Papi